Alma virgen, el mariachi, cuando escucho sus cantares melancadas de viola El mariachi suena, suena de gresos, oye como alegra, canta mi canción Senes las poviejas, que tú ame elisco al sol, un al dum se quejas lo mismo que yo Senes las poviejas, que tú ame elisco al sol, un al dum se quejas lo mismo que yo La tequila su pesca y los baños de Jalisco apagados por el tron, por el soca y pantalones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!